¡Ah, cómo hay gente imprudente! Bueno, yo quiero hacer una clasificación de la gente imprudente. Hay imprudentes por naturaleza, ya gente que se la pasan regándola una y otra y otra y otra vez. Hay imprudentes que son cizañosos, esas personas que planifican, tienen en su mente, ¿cómo le voy a hacer para que se sienta mal? Ya sé qué le voy a decir. No, yo estoy seguro que si le hago este comentario le va a calar hasta el tuétano. Esos ya son imprudentes cizañosos. Pero también hay otra gente que es imprudente, pero son imprudentes inocentes. Son personas que no tienen maldad. Es como mi abuelita Doña Pola, que un día llegué yo a la casa de ella, hace ya muchos años, con una muchachita que era mi novia, y ¿qué cree que le dice? Mi hijito, es la misma de la otra vez o esta es otra nueva. No, abuela, no, este está más repuestita, esta está llenita, la otra estaba muy menudita. Fíjate todo lo que le dijo en un ratito. Primero me dijo a mí que llevaba periódicamente, segundo le dijo gorda y tercero la otra estaba mejor. Imagínate nada más. Pero no lo hacía con malicia ni con maldad, lo hacía de una manera natural. Pero lo que sí creo que es bien importante es que cuidemos nuestras palabras, que no caigamos en provocaciones usando palabras agresivas hacia los demás, que cuidemos qué cómo y qué decimos. El cómo es muy importante, el contenido ni se diga. Recuerda esta frase que creo que es bueno tener en mente siempre, la gente olvida lo que le digas, lo que nunca olvida es cómo la hiciste sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!